Es la fiesta por excelencia de los deportistas del club, de los más pequeños, porque es una entrega de un presente que es una remera, como le damos todos los años, que es la cual los chicos usan todo el año después para ir al club o para andar por la calle, gracias a muchos sponsors que nos ayudan, porque son más de 1.300 remeras, son más de 150.000 pesos que hubo que juntar para poder hacerlo. Y la verdad que digo que es una fiesta, la fiesta de los deportistas, porque es el momento en que el club se juntan todas las disciplinas deportivas, lo cual es muy difícil hacerlo durante el año porque hay más de 13, con adultos hay 22 disciplinas deportivas, en este caso los chicos van a estar todos juntos, no suben por disciplina, sino suben por edad, todos se llevan sus regalos, se sacan una foto, va a estar buena onda social el club acompañando la fiesta, va a haber un servicio de buffet, se le va a entregar un reconocimiento también a los profes y a los deportistas destacados. Bueno, creemos que es importante que los chicos estén, que se lleven su premio, que sepan que el esfuerzo que hicieron durante el año va a estar reflejado en esa fiesta. Parece algo anecdótico porque decir juntarnos un rato, no, no, yo creo que hay que festejar las cosas que hay que festejar y valorar y que los chicos sepan que no es lo mismo hacer deporte que no hacer deporte o actividad física en este caso y queremos dejarlo bien acentuado ese tema. Imaginamos que los chicos participan con entusiasmo. Sí, sí, por supuesto, porque a la fiesta nos juntamos todos, porque hay sorteos, porque aparte se encuentran con los chicos, ellos corren, los padres disfrutan, comen algo y apoyan esta actividad que ya te digo, cada estímulo que nosotros podamos dar para que los chicos permanezcan dentro de las instituciones deportivas, es un punto a favor a futuro para cuando son adolescentes, en donde empezamos a tener ciertas debilidades con los deportes. Así que queremos que todo este tipo de cosas generen esa pertenencia, generen ese sentido de que se lo reconocen para que los chicos se acuerden para toda la vida. Después pasa que los adolescentes a veces emigran o se van a estudiar, como es tu caso que contabas recién, pero el que hizo huella en alguna institución hizo deporte, después vuelve y continúa haciendo actividad física, que es muy buena para la salud también. ¿A partir de qué hora es la fiesta del deporte? 20.30 es la cita en el club, es una hora y media, una hora 45, que nos tomamos todos para relajarnos, disfrutar, así que le pido a los papás que acompañen, porque si los papás acompañan, todo esto que yo te dije recién es mucho más fácil, porque el chico ve que los papás apoyan la actividad, se dan vuelta y lo ven, y eso es otra cosa más que hace que haya un ancla dentro de las instituciones deportivas. Bien, Guille, también sabemos que se va a llevar a cabo la fiesta del jardín, ¿cuándo y dónde? El día lunes también hacemos el cierre del jardincito del club, que hay más de 160 chicos, van a estar bloqueados, impresionante, la temática es una sorpresa, como siempre nos tienen preparados muchas sorpresas antes de llegar al lugar donde se va a realizar la fiestita, así que también los invitamos a todos alrededor de las 20.30, el día lunes, quiero aprovechar, al igual que lo hice con los profesores del club, felicitar a las Eños, han hecho un gran trabajo nuevamente este año, han generado mucha expectativa tanto a los chicos como a los padres, y bueno, es un proyecto que ya el año que viene entramos en nuestros 10 años, y la verdad que fue un punto de inflexión en el club, así que estamos muy contentos, así que reitero la felicitación, y bueno, esperamos a todos los papás, abuelos, tíos, y a quien guste en el Salón Gimnasio del Club, el día lunes, a festejar esta fiestita de cierre que les puedo asegurar que va a haber sorpresas. ¡Gracias!